El centenario de una estampa impresionante de algo llegó, se colocó, está posicionado solamente, busca el momento, busca el espacio correcto para colocarlos fuera en el sitio exacto y brindar una jugada y meter a su equipo en la pelea, meter a su equipo en el primer lugar, pero vamos a ver si lo consigue, lo bueno está por verse, lo bueno está por arrancar a las señoras y señores, se va a prender el cerro. No lo pide la revista, lancha los terremotos, un llamadero que bueno, se ha escuchado hablar de él y ha sido también ya participador, ha sido participante, está esperando el momento y la mejor jugada, lista mi gente, no pierde falle. Listo muchachos, recuerda que el tiempo, el tiempo es oro, hay 3 minutos para hacer la jugada, 5 en total, para que pueda obtener puntuación, así que bueno, nos vamos rápido, que el que espera, desespera, dice la pinta de busca, es el ramo de rancho, los terremotos, terremotos calicienses, la ganadería explosiva, que hoy, nos brinda su espectáculo, el día de la noche, la noche de la noche, fueron tercer lugar, estuvieron muy cerca de conocer, el primer lugar, estuvieron cerca de conocer, y le llevaron sin pesazo para el reloj, está con el reloj, mide y se dispone, aquí juega el ramo, Tinta Bailardo. Lo lleva elwiddo bonito, y se bajaron. Más cosas de reviso, se supresiona y sigue la siguiente partida, veinte para ganar cuatrocientos, caliente y las que viajaron de lejos, seta del perifero, ensigo, y dice este bingingo, Y aquí va el Camasunda y la mascota Se pide a la pelea Verde Dios que sí Y aprieta la gato y aquí arriba Y aquí va el Camasunda y la mascota ¡Se juega mascota! Entonces, digamos, a la subida Un buen momento comiente Ya vemos, así nos encontramos con piernas Ya nos vemos, señoras y señores Pediendo el territorio ¡Esperamos! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Sí, señores! ¡Y ahí lo tenemos! Señoras y señores, aquí en la de Canesco Quiero que nos hagan que nos salen despacio ¡No cuentes a quien me levanta la corra! ¡Y al chistro a que gana! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, señores! ¡Y ahí lo tenemos! ¡Ave María Santísima! ¡Y tenemos el valor con chistro! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Sí, señores! ¡Qué bonito, bonito! ¡Nasi, monista, bonito! ¡Ahí, por ahí, ya pidiendo los lazos! ¡Vamos a meterle los lazos, muchachos! ¡Ahí vamos a meterle los lazos, señoras y señores! ¡Vaya, sí, muchachos! ¡Cruzce la pierna, señoras y señores! ¡Es el chiflán de Jalisco! ¡Y es el valor rojo, rancho, los títulos de los sabores del país! ¡Vaya, sí, señoras y señores! ¡Ahí vamos a meterle los lazos de la pierna! ¡El chiflán de Jalisco! ¡Y ustedes, nada más! ¡Hace de que fuzgara a su manera, sí, señores! ¡Ahora sí, muchachos! ¡Muchachos! Muchachos, pierna contra el peloto muy efectivo y de mucho ganar, por lo que no pierde el momento, le puede poner el puente en la mano, sí señoras, de mis puentes, señores. Eso le da palo a Alessio para que se le acogó de amor. Aquí está, señoras y señores, recho el bendito del puente, y aprovecha la puerta de la firma, firma y cajada. A la puerta y muestra este toro de recho el bendito que fue Alessio, que le aprieta abajo, y le equilibra arriba y Alessio, se muestra de una a la otra, pero no viene peleando. Es el bonito y le sigue dando la perla, este toro de recho el bendito, sí señoras, que amamos nada más y nada menos el gitano, que dice el ganadero, que dice el ganaderón. Que se vengan los de plástico, dice Alessio, que se vengan los de plástico, sí señoras. Ahí caen los cabezales, que se vengan los cabezales, ahí caen los cabezales de Moradías. Tres cabezales, no más. No venimos todos jugaderos y señores, rancho San Isidro, le bendito San Isidro, por ganar puertas, el gran momento preciso, ya que son dos tierras. A todos los costados del cajón metálico, empieza el baile arriba, sí señoras. Ahí vemos a los grandes amigos, con chiquito, al cacho de viento. Este estudiante videro, viene haciendo las cosas de una manera excelente, en toda la provincia americana. Y seguimos todos elegidos por rancho San Isidro, ha venido a trabajar en este bonito torpeo. Preciso, son tres minutos, cuántos adicionales. Ahí lo tenemos, vamos, hombre. Listo, vamos a empezar, listo, nuncaunda, puerta, 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 sí señoras, y hay que vamos, señores, señores. La vuelta, la vuelta, y otra vez ha cao de pérez, pero sí señoras, cualquier canción está roja, muy bueno, cuándole vamos, muy bueno, señores, señores. Ya llegamos buscando lo que quieras tomar, órganos, 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 órganos. El piezo de la gloria, el chile de turno que aquí viene buscando el triunfo. Vamos a ver, ese amigo, la pauta, se ha acariciado las pieles y el sabor de llevarse a la tierra, con la tierra caliente, listo muchachos. El piezo de la gloria, cuando prepara la estrategia metiendo la mano, se ha acariciado, no, para el pared, el brazo dice, trabieso, dice, pierro, pierro muchachos, y aquí viene la revuelta maldita, la revuelta perdona. Trabieso, la pierna, con Lucío, parece que se fue, se fue, trabieso. Ahí está. Es la gran parte de de Rodinio Gabriel Torres, en el oro más fuerte de esta preferida. Márquez, el piezo de la rueda, es poco la puesta, y con los niños, no cuesta, el problema, se va a meter el cerro como vuelta. Sí, señor. Y ahí lo tenemos, sí, señor. La puesta maldita, la puesta macrana. Sí, señor, el carro osado. Y con el niño pegado, viene ganado. Sí, señor. Vaya, vaya, vaya. Y aquí lo tenemos, señor, sí, señores. este bonito es el plan Mario y ahí lo tenemos el gobierno de Alco que viene a su cara siguiendo, recibiendo del juego al todo mirando la cabeza de este plan y nunca perdiendo perdiendo la venta si sube ahí lo tenemos vamos a esperar en el señor ganadero de indicaciones vamos a tener milionosos vamos a vendarle los señores favorables ahí es sube este bonito que está en el regalo claro y el gobierno de Alco ahí lo tenemos muchachos hay que ganarles todos hay que ganarles los muchachos hombre pues señores, señores va a cruzar la cierta cuando el gobierno esté seguro de sí mismo le va a cruzar la cierta y ahí vamos a la causa siguiente jugando y lo tenemos es que llega a los carmenes el centro ¡Juare! Próximo jaripeo próximo evento no se vayan a partir de este lado porque va a venir la policía se lo va a llevar ¡Aquí en el caballito que muera! Llegó a los simulados del sector de Cajón donde ahora donde ahora que se lanzó el espectro de Cajón que viene aquí su primera participación se llama un desafío en este primer bloque un venido de gola a Pequito de gola el hombre que nos pide que está teniendo y un cinto del momento perfecto para dejar caer sus hielos ¡Oh! dale y su cuerda quizá el desafío este desafío que va a hacer con peligro que le va a ir con los posteriores con potencia que le quitan las manos se va de lado están aprientos el fuego aprientifica le saca las manos siguen los tiranos siguen la tormenta siguen la revuelta ese desafío en el rancho sin que vamos vaya que oro y todo aquí están en América y si los corporales que vengan que vengan los cabezales vengan los cabezales en el rancho sin que vamos y este desafío vaya servido a Pequito de gola para desplazarse izquierdo ¡Atención! se encuentra en contra del fuego y por eso se llama regalito y la excepción aquí viene a buscar el tronfo y el buscador se viene vamos a ver el campo de la pared contra el rayo el rayo ya le miró la lucha este prieroo no quiere comer mucho el rayo le da la meta ¡Mierro! ¡Mierro! ¡Selena! ¡Se acaban sin pisar en la destruya! ¡Ahí está el cálido! ¡Gracias! ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la playa! ¡Venga que mi trabajo en la priosa! ¡Recibe! ¡Recibando batalla! ¡Vaya jugando en la plantilla maravillosa! ¡De este foro de la punta de la comadre! ¡Mario García, sí señor! ¡Ahí está! ¿Qué dice Mario? ¿Qué dice? Que se metan los de plástico, amigos, los amores de la cuesta! ¡Aguas, papá! ¡Ahí está! Que vengan los de plástico, ahí que van a hacer los primeros, sí señor! ¡Aguas, aguas, aguas, papá! Tito peligroso el piso, que se venga el siguiente cabezal de Cheney! ¡Cele muchachos! ¡Ahí va el siguiente cabezal a este foro llamado El Regalito! ¡Y el Tático de Rayo en cualquier momento! ¡Ven, Polo Plus! ¡Ay, así lo de! ¡Por favor! ¡Sólo veces te queremos! ¡Alá hay gente, hola! ¡¡Hijaos,ores, hermanos! ¡Hijaos, jajaja! ¡Hijaos, jajaja! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 señoras y señores y ¡Papá! 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 ¡Vamos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papárenlo! 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 ¡Vamos! ¡Pip! ¡Pip! ¡Ya anda, Mery! ¡Ahí están entrando los garzales! ¡Pigre de Olegora! ¡Vamos a desender los copos! ¡Vamos! ¡Vamos, pídes! ¡Así cerró! ¡Papárenlo! 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 ¡Pip! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No hay que ser racional, no hay que ser racional. No hay que ser racional, no hay que ser racional. No hay que ser racional, no hay que ser racional. No hay que ser racional, no hay que ser racional. ¡Muchas gracias! y no 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 ¡Mucho cuidado, nada más! Y no hay nadie, ¿verdad? Que no nos entienden a la puerta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es bonito, es bonito nación! ¡Nació dentro de México! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima vez de heart! ¡Suscríbete al canal! ¡Date para abajo! pero toda la gente no ha tirado los payas gracias a los ganaditos por el momento la invitación que hizo la gente que hizo para traerle a esta gente a esta afición exitosa y exigente de River Arroy aquí viene un récord vamos a ver si puede hacerles entre los primeros los primeros bájense, bájense sin que juega los premios música de conapronos pelados para avanzar rancho se me jale en la jugada borraguillo aprovechen los máximos pelados para avanzar con mis amigos aquí viene conmigo conmigo se va echando se va echando se va echando así Saludos a los amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!